Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a buscar Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidaré de ti Si tú te olvidaré de ti Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Quizás tú seas feliz Si tú te olvidaré de ti Ya me 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 olvidaré de ti Chau